Dos nuevas víctimas cobra el virus del COVID-19 en el departamento de Arauca y a la vez la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca informa a la comunidad del departamento que el día 4 de agosto del presente año se procesaron 64 muestras, de las cuales reportan 25 nuevos casos de COVID-19, donde 19 fueron diagnosticados en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo, tres en Colcán, Bogotá, uno en IDM, Bogotá, otro en el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá y uno en el Laboratorio del Ejército Nacional en Bogotá. A continuación la unidad da a conocer a la población del departamento de Arauca información detallada de los casos presentados por municipio. En el municipio de Fortul, masculino de 32 años, docente, quien se encuentra en aislamiento en su casa. Femenina de 36 años, persona de salud, contacto estrecho de un caso positivo del 23 de julio, quien se encuentra en aislamiento en su casa. En el municipio de Arauca, masculino de 64 años, personal de salud, quien se encuentra en aislamiento estricto en su casa. Masculino de 38 años, de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional de Colombia, quien se encuentra en aislamiento estricto en esta ciudad. Masculino de 38 años, vigilante, quien se encuentra en aislamiento estricto en casa de esta ciudad. Masculino de 40 años, taxista, quien se encuentra hospitalizado en esta ciudad. Masculino de 28 años, de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional de Colombia, quien se encuentra en aislamiento estricto en esta ciudad. Masculino de 31 años, de las Fuerzas Militares de la Infantería de Marina, quien se encuentra en aislamiento estricto en esta ciudad. Femenina de 21 años, personal de salud, contacto estrecho de un caso positivo del 17 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto en su casa en esta ciudad. Femenina de 31 años, contacto estrecho de un caso positivo del 23 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto en su casa. Femenina de 39 años, trabaja en una constructora, contacto estrecho de un caso positivo del 23 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto en su casa. Femenina de 45 años, personal de salud, contacto estrecho de un caso positivo del 19 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto en casa de esta ciudad. Femenina, 29 años, ama de casa, contacto estrecho de un caso positivo del 19 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto en su casa. Masculino, 67 años, contacto estrecho de un caso positivo del 23 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto en su casa. Masculino, 54 años, comerciante, contacto estrecho de un caso Caso positivo el 23 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto en su casa. Masculino de 16 años, estudiante, contacto estrecho de un caso positivo el 23 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto. Femenina de 64 años, ama de casa, contacto estrecho de un caso positivo el 23 de julio. Masculino de 31 años, funcionario de la compañía petrolera, quien se encuentra en aislamiento estricto en su casa. Femenina de 51 años, labora en servicios generales, contacto estrecho de un caso positivo el 27 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto en casa de esta ciudad. Femenina de 40 años, personal de salud, contacto estrecho de un caso positivo el 27 de julio, quien se encuentra en aislamiento estricto. En el municipio de Arauquita, masculino de 41 años, de la Fuerza Militar del Ejército Nacional de Colombia, quien se encuentra aislado estrictamente. Femenina de 51 años, masculino de 24 años, de la Fuerza Militar del Ejército Nacional de Colombia, quien se encuentra en aislamiento en su casa. Y en el municipio de Arauca, femenina de 51 años, quien es remitida a la ciudad de Bucaramanga y días más tarde fallece en esta ciudad. Y en el municipio de Fortul, masculino de 54 años, quien fallece en el hospital del municipio de esta localidad. Se recomienda no bajar la guardia, continuando con medidas preventivas como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas para evitar la expansión del COVID-19.